Música Elegía Bajo un Cristo de mármol Que sombra una palma Descansa para siempre La amada de mi alma Bajo un Cristo de mármol Que se alza con los brazos abiertos La amada de mi alma Descansa ante los muertos Era un lirio en figura de mujer Era un lirio que la vida pagaba Como llamar un sirio Abstraída en sus sueños Y a todo indiferente Vivía vida interna Vivía mentalmente Porque fue la incansable La rabunda viajera Del azul y lejano país de la quimera Donde abrirse veía Bajo un cielo risueño Los lirios no tocados Las rosas del ensueño Del tropel de los hombres Esquivó la alegría Flor pálida Flor triste Flor de melancolía Desligada de cuanto seduce y enamora No pidió a las tinieblas de la noche la aurora Porque en su mente ardía siempre una clara estrella Y su mundo de sueños Iba siempre con ella Ya bajo extraños cielos Y en edades remotas Desde Alcázar sombrío Junto al mar las gaviotas volar miraba Mientras entre las grises brumas Llegaban a la playa Desechas las espumas Y a la senda lejana Que alumbraba los rojos rayos Del sol poniente Dirigía los ojos En vano Y no llegaba su señor El guerrero El del caballo árabe El del cortante acero El del penacho blanco Ya era Beatriz o Laura Ya en los juegos florales Era clemencia y saura Y reina de la fiesta Bajo luces y flores Los cánticos oían Derrantes trovadores Que en el feudal castillo Loaban su pureza Y al son de bandolines Cantaban su belleza De negro terciopelo Vestida y larga cola De perlas adornadas Y al cuello blanca gola Por verdes alamedas Con el amado iba En noches estrelladas Y diáfagas Curtiva la luna Los miraba Tras el ramaje espeso En tanto que vibraba La música era un beso Rezabanse en su mente Fantástica las calles Llenas de luz y canto De un ideal versalles Y de acordadas músicas Al dulce y vago son De damas y galanes Oblabas el trianón Y sobre tacones altos Descansando su pie Era allí por su carna La reina del muero Porque fue la incansable La rabunda viajera Del azul y lejano País de la quimera Amo el silencio Vida de quietud Pues vida De un ideal El sueño La casta prometida Buscó el silencio Siempre Buscó el recogimiento Y así nutró En la calma De luz Su pensamiento Amo los versos Tristes Los que cantaban Dolores Recónditos Y mudos Y hablan de secas flores Que marcan una página De soles extinguidos Que alumbran La dicha De dos almas Venidos donde cayó La nieve De los blancos pañuelos Que en la playa Se agitan Diciendo adiós De anhelos imposibles De plantas Que punzan Los abrojos De nombres Que son lágrimas Eternas En los ojos De tierras Donde duerme Lo que en la vida Amamos La trenza De cabellos Que en lágrimas Bañamos Por el ser Que agoniza La postrima Plegaria El grito En las tinieblas Del alma Solitaria A mi memoria Vuelve Como en felices Días A abocar Del pasado Recuerdos Y alegrías La muerte De sombras Calladas La devuelve Impactante Mis ojos Y torno A verla Y vuelve De traje Gris vestida Su color Preferido Un ramo De violeta Sobre el pecho Prendido Las flores Que llamaba La cabellera Oscura Y crespan Dos partidas Delgada La cintura Esbelta El busto Breve Como de estatua Griega Pálida Como lago Tranquilo Donde riega Su luz La luna Noche De invierno Las pupilas Negras Y con puntos De oro En torno Azules Lilas La luz Nerviosa Y rápida Larga Y fina La mano La boca Dos botones De rosa En el verano Como perla De agua Que al claro Sol Su irisa Como radiante Estrella Su púdica Sunriza Así fue Y así vive Vive así Casta y pura En mi memoria Espejo Lo esplende De su hermosura De nostálgica Virgen Con nostalgia Del cielo Con nostalgia De mundos Que conoció Su anhelo Con nostalgia De edades Remotas Es la estrella Que surge De las sombras Más diáfana Y más bella Como topeado Lirio La vi Sobre su lecho Como una flor De nieve Las manos Sobre el pecho Y un crucifijo En ellas El cuerpo Frío Inerte En sus mejillas Pálidas Las huellas De la muerte Entornado Los párpados La nariz Afilada Y murcia Ya la boca Como una Rosajada Entonces Junto a ella Pudo caír De enojos Postrada El alma Y llenas De lágrimas Los ojos Como ofrenda Última De un triste Y casto amor Cubrí De blancas Flores Aquella Muerta Flor Amó Cruzó Su éxtasis Una imagen Querida De un ideal En sueño Fue sólo Prometida Cuando en las tardes Grises Sentara en su ventana Hundía sus pupilas En la extensión lejana El que la fue en silencio Y ambicionó la gloria Por ella solamente Pasó por su memoria En noche sin sueño Cuando callaba todo En su alcoba De vid Y en la almohada El codo A la luz De una lámpara Dejaba el pensamiento Libre Evagar Cual ave Que va a merced Del viento Evocó su memoria Los tristes Corazones Que vieron en silencio Morir sus ilusiones Que nunca su ternura Quisieron Compartida Y sin amor Pasaron Callados Por la vida De nubios Azaares La cabellera Hornada De blanco Y con el velo De casa desposada En su noche De bodas Y subió El hogar Tranquilo La alcoba En la penumbra De un puro amor Asilo Con el alma Inquieta Y el corazón Oprende Sintió Sobre sus labios El anhelado beso Amó Cruzó Su éxtasis Una imagen Querida Dormir Dormir Con ellos Secretos De su vida En tanto Que en silencio Y en noche Sin aurora Un alma Sola Y triste Sobre su tumba Llora Gracias Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias. 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 Gracias.